Ahora si la dejo ahorita para abajo no? Si ¿Sabe para atras? Uhum No, ponle la tapa primero con los tornillos Pero otra Saludos a... ¿Quién me van a saludar? A nadie Lo que quiero es... A esta alma Ponle una embarrada de... Para que no le entre Peina te pones el bigotito Por favor otra vez Si no A ver pues Ya con ese... Puede ser esto Dándale saludos a alma Ya casi estamos terminando Y para conectar una cámara Ocupamos dos... Dos cables para el video Aquí traigo los verdes Conectamos en este video volume Ya le puse cinta Pero aquí trae más, menos Yo agarro el más fuerte para el más Que sería el verde Y blanco verde en el negativo de video Y tenemos la alimentación En dos hilos Aquí está Con un conector macho De alimentación Y... Estas cámaras van a ocupar mínimo un amper Con unas cámaras 4K De la marca de agua Y aquí está el técnico Toño Ahí... Peínate el bigotito No, no, ya, ya Porque quieres bigotito ya Dale papirín No, si quiero que te vean aquí ahí Como conectaste Ya, les dije Cómo Dale Toño Dale Toño Si a la cabra 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 Si a la cabra